¿Qué pasa chicos, historias del Imperio Romano? Aquí estamos después de dos semanas de viaje en Tarragona la mítica Tarraco Ha sido como un viaje express en sí medio express ya que no reservé el hotel y planeé un poquito todo la semana pasada así que bueno, aquí estamos después ya os digo, dos semanas de coche se me ha hecho un poquito pesado porque no estoy acostumbrado a conducir más de tres cuartos de hora me muevo siempre por la zona metropolitana de Barcelona ¿no? en coche, así que este viaje se me ha hecho un poquito más largo y pesado bueno, ahora os voy a enseñar un poco la habitación del hotel la verdad es que es un poco extraño, ¿no? es un dos estrellas y aquí podéis ver el baño pesado, un poquito que es raro la verdad es que no es muy grande, pero y esa cortina así de plástico muy lujoso no es no, pero para para el viaje express que he marcado pues no está mal, ¿no? y esta es la habitación, ¿no? tampoco es que ya veis no es la gran hostia aquí hay un telefonillo el telefonillo que normalmente tendría que estar aquí está allí está allí, o sea que espera, ahí, está ahí jeje y nada, esta 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 es la habitación de un patio de un patio interior y lo más WTF es que hay una silla ahí hay una silla ahí una bata no sé no sé será de algún vecino o de algún o de algún WTF a cerrar bien lo primero es que está 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 apagada la antigua esta después de este pequeño fail jejeje cerrando la ventana que costaba mucho es que estaba duro eso pues nada supongo que ahora voy a descansar un poquito es una lástima que el tiempo no me acompaña es que mandan lo dicen ¿no? el lunes un sol de justicia por Barcelona y con previsión de sol y buen tiempo y a mitad de semana ha empezado a joderse así que es el fin de semana lluvia, lluvia, lluvia siempre pasa en semana santa y yo creo que si Dios existe es un hombre sarcástico muy sarcástico así que nada otra semana santa jodida por la lluvia hay que jugar a ese la verdad es que los romanos deberían disfrutar jodidamente bien del teatro aquí en Cárraco ¿no? porque ya habéis visto las supervistas que tiene la ciudad lo que acabo de ver es una escuela justo enfrente de aquí del anfiteatro ¿no? se llama escuela El Milagro bueno, El Milagro El Milagro y he pensado coño, si es un milagro tener que estudiar ahí tío, delante del anfiteatro o sea, los chavalitos se asaban por la ventana y y ven el espectáculo que debe ser esto tío, por las mañanas nada más nada más amanecer ver todo esto pensar que aquí bueno, se entretenía la gente y que esto tiene más de 2000 años loco o sea, es una pasada literal literal, literal es un milagro ¿eh? muy viral gracias ahora del teatro de Lea de Lea de Lea de Lea de Lea de Lea y mandando saludos a la gente en mitad del vídeo saludos random a toda esa gente de Twitter que se ha creado personajes históricos ¿eh? y es como si utilizas en Twitter pero no es que os diga pero para mí sois mis héroes tío, sois héroes sin capa para mí anónimos héroes sin capa tío, como me parto con vosotros tío y sobre todo a los a los que son personajes históricos romanos y griegos y todo eso un saludo a todos ah... gracias por el follow back señor Aníbal Barca ya te dije que soy un fan incondicional de ese personaje histórico quien quiera que seas eres un grande tío también Belisario y Justiniano sois unos grandes también y bueno y todos en general todos los que hacéis este tipo de cosas pues para mí mi respeto ¿qué pasa? sí, pues he hecho que hacer imperio romano un día, dos, nueve y poco de la mañana no tengo ni idea de qué voy a hacer hoy pero de momento vamos a desayunar he hecho que hacer imperio romano ya hemos desayunado y hemos tomado un cafetito y un profal y bueno vamos a explorar perdón a lo mejor vamos a ir a mirar el museo el museo arqueológico supongo que estará abierto si no pues bueno a otra cosa más hipótesis es que es el mismo barrio el portuario el de Tarragona que el de Barcelona tío es que es el mismo barrio el mismo puerto es como si estuviera en casa realmente me gusta unorganismo no 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 ir no 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 La música es el del Inferior Romano, he visitado tres de los cuatro tinglados del Museo Marín de Guadalajara. La música es una exposición de matemáticas y de sentido sustento, porque los brazos de lógica son muy fuertes, menos con los números también. Bueno, los brazos de lógica, con frases bien lentas, todo el mundo de la matemática es... y de la lógica es difícil para mí. Ha estado bien. Uno de los tinglados era del ministerio, así que no se puede visitar. No se puede visitar el Inferior Romano, cambio de planes. En vez de ir a la necrópolis, iremos ahora a la iglesia. Así que lo dije... dije que íbamos a ir esta tarde, pero... he cambiado de planes. Me he tomado una cerveza, ahora, una señora del Cork, y he cambiado de planes repentinamente. Me da mucha pereza porque la necrópolis es la otra punta de la ciudad. Me he tomando un sueño. Buenas tardes el imperio romano, vamos a ir a otras partes de la ciudad, aquí cerquita, y vamos a seguir descubriendo un poco las ciudades antiguas antes de ir a comer. Vamos para allá. Lo que me gusta de esta ciudad es sentir como que estoy paseando por las mismas calles o los mismos sitios por los que he paseado Julio César o Augusto, entonces como que te da esa sensación de antigüedad, de ciudad imperial, de ciudad importantísima y el casco antiguo es súper, súper tranquilo, ¿sabes? Bueno, quitas las cuatro calles y las cuatro plazas, ¿no? Que están amarrotas de gente como siempre, pero alrededor es todo muy, muy tranquilo. Bueno, sí que es verdad que es domingo también, domingo por la mañana, pero bueno, no pasa nada. Después de un paseo largo, largo, largo por la ciudad, ahora toca una de las partes finales del vídeo, quizás, y es la playa, ¿no? De Tarragona. Si lo podéis escuchar de fondo, no sé si me voy a ir ahí bien, porque hace mucho viento, pero bueno, en fin, espero que os guste, igual que a mí, me está gustando el paisaje. A veces pienso, chicos, si te han tenido imperio romano, que no sería capaz de vivir en una ciudad con un pueblo que no tuviera la costa justo así, ¿no? ¿Qué pasa chicos y chicas del imperio romano? Es lunes por la mañana y ya toca irse. Este clip va a ser cortito, pero tampoco sé qué decir. Así que nada, nos esperan una hora y media, dos de viaje en coche, así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo. Chao.